muy pero muy buenas noches esta gente linda de street como están les saluda su servidor morris carrion desde juta aquí en mi casa y no pues estoy aquí alistando mis maletas para punta cara así que aquí más voy a estar viendo allá y también quiero ver de dónde se están conectando a ver ya ya estoy viendo el chat ya estoy viendo que la gente se están conectando ya ya listos para la presentación de pedro el gran pedro castre pues he conocido por mucho tiempo y es un capacitador pero ya prepárense listo estoy viendo que se están conectando desde el salvador colombia méxico perú este de dónde más de dónde más república dominicana wow panamá honduras las costa rica este donde más san pedro zula bogotá bucaramanga barranquilla hay que chévere que no pues si me imagino que algunos quizá y que ya están en punta cana espero que se están conectando desde allí este bueno por el día de hoy desafortunadamente no les tengo la presentación ya lista de los avances de rangos estamos teniendo problemas con la plataforma así que las presentaciones diapositivas que se van a mostrar no se pueden y para pedro van a ver que será un poquito diferente de las semanas anteriores pero si estamos trabajando para que esta presentación pues a salir así que ya en la semana que viene vamos a hacer reconocimiento de todas esas personas que han avanzado el rango junto con las fotos y no hoy sólo les tengo ese esta noticia que en punta cana se va a anunciar una promoción para los ejecutivos para todos los ejecutivos para que se puedan calificar a elevate a puerto vallarta ya así que hay que estar pendientes ese anuncio si no vas a asistir a la academia se va a hacer un anuncio por correo el día martes pero si tienes a un líder o alguien que está ya en la academia pídeles que por favor graben un vídeo que te expliquen todo de la promoción porque vamos a estar explicando allí mismo en la academia y enviar información a tu propio correo así que hay que estar pendientes eso porque de verdad es una oportunidad que no se puede perder porque la academia es la cosa más importante para para cambiar tu negocio son les voy a dejar con esa noticia y por ahora me gustaría pasar la palabra y el tiempo a una ejecutiva que no pues me imagino que ya ustedes la conocen si no es una muy buena onda es una mujer trabajadora y de guatemala ocho estrellas así que quiero pasar la palabra a luisa para que ella nos pueda dar una edificación y presentar a nuestro gran capacitador pedro castre así que luisa si si puedes constas hola amigo cómo estás gracias por esas palabras la verdad que estoy súper emocionada muy buenas noches a todos mis amigos y a toda mi familia de sri latinoamérica estoy feliz porque estamos ya dos días de nuestra súper academia de liderazgo y la verdad es que estoy muy emocionada por todas las personas que ya están allá viendo sus historias en las redes y súper feliz sobre todo por los nuevos anuncios y todo lo que morris nos acaba de comentar muchas sorpresas para la compañía así que también pues contarles que estoy acá en lima ya desde hace unos días es impresionante cómo estamos creciendo en todos los países yo vengo de guatemala de ver un crecimiento exponencial en nuestro negocio muchos saludos a mi familia linda de sri guatemala los quiero muchísimo y quiero contarles que acá en lima también hay un crecimiento exponencial impresionante de hecho estuve el jueves tuve la oportunidad de estar en un entrenamiento nacional es impresionante ver como grandes líderes que están creciendo y como personas que acaban de ingresar a la oportunidad que están empezando apenas un negocio y ya están teniendo grandes resultados así que quiero felicitar a todos por ese esfuerzo que están haciendo me encanta ver como todo latinoamérica hablando ya de todos los países en donde estamos presentes como nos estamos uniendo como estamos cada día pues llevando más salud física y financiera a la vida de todas las personas y realmente pues yo sé que vamos a llegar a ser una compañía de más de un millón de dólares estamos en camino ya tenemos al mejor equipo corporativo al mejor equipo de líderes muchas gracias también al señor phil farley gracias al consejo estratégico global por todo lo que hacen día a día para que hoy pues free sea una realidad en nuestros países y para que el sistema educativo cada vez sea mejor también y bueno ya para contarles pues estoy muy emocionada porque voy a presentar a una persona que admiro muchísimo de hecho él es una persona que nos ha demostrado con su ejemplo que cualquier meta que tengamos la podemos lograr cualquier cosa que nosotros nos propongamos en esta vida si realmente lo queremos lograr con trabajo con esfuerzo sobre todo con mucha perseverancia somos capaces de lograrlo para contarles un poquito de pedro él se graduó de la universidad de lima desde muy joven él aprendió lo que es el valor del trabajo sobre todo él aprendió a lo que es valerse por sí mismo se desarrolló como empresario tuvo muchos negocios propios de hecho emprendió negocios exitosos otros negocios en donde no tuvo mucho éxito cuando él conoció la oportunidad de street hace ya varios años él estaba con una deuda de más de 40 mil dólares les cuento esto porque para mí es un ejemplo que realmente cualquier persona con una deuda así de grande pues hubiera podido pensar que era pues una excusa o una razón para no emprender un negocio sin embargo él en lugar de ver eso como una excusa lo vio como 40 mil razones por las cuales él debía hacer algo distinto en su vida y decidió tomar la oportunidad de ser y como bien dice maíz monroe la vista es una función de los ojos pero la visión es una función del corazón y pedro desde el día uno creyó en la visión de bill farley él fue el pionero de street perú él decidió traer street aquí al país de perú sin embargo a pesar de que él fue el pionero pues si no hubiera sido por grandes líderes que se han ido uniendo a la oportunidad y que también desde hace muchos años se unieron a la misma visión hoy street no sería lo que es acá en perú ya con oficinas ya legalmente establecido personas que hasta el día de hoy pues están alcanzando los rangos más altos de la compañía son un equipo de verdad líderes impresionantes para contarles más de pedro pues él también se certificó como maestro el sonido primordial en el centro chopra del bienestar es deportista de alto rendimiento consume todos los días los productos tiene un estilo de vida muy saludable hoy él es el héroe de su familia una de las metas que él tenía con street era la de jubilar a su mamá y gracias al trabajo que él ha hecho en todos estos años en equipo gracias a eso pues es una de las metas que ya pudo cumplir realmente es un excelente ser humano es un excelente padre es un excelente hijo es un excelente hermano es un excelente amigo un excelente socio un excelente novio capacitador internacional coach financiero bueno yo podría seguir aquí toda la noche hablándoles de de pedro pero sin más quisiera pues pedirles un fuerte aplauso virtual y recibir aquí para escuchar y aprender de una información muy valiosa que él tiene preparada para nosotros sobre todo para que nosotros podamos llevar nuestro negocio a un siguiente nivel para que podamos construir un negocio sólido estable y perdurable en el tiempo así que si no tienes todavía donde anotar te recomiendo que busques un cuaderno un papel un lápiz un lapicero porque realmente vale la pena tomar nota y sobre todo poner acción a la información así que que tengan una muy muy buenas noches y los dejo con pedro castro muy pero muy buenas noches con cada uno de ustedes para mí es un gusto un honor y un privilegio poder estar aquí conectado agradecerle a dios y a cada uno de ustedes por por estar en este espacio por estar en este webinario en vivo quiero agradecerle a luisa a mi novia mi futura esposa la persona con la que quiero estar el resto de mi vida por cada una de sus palabras y sé que cada una de sus palabras han sido palabras sinceras han sido palabras honestas y no solamente porque es mi novia sino porque realmente lo que ha dicho es verdad bueno quiero que me confirmen simplemente de qué lugares están conectados ahí si me pueden veo de méxico colombia donde están las personas veo personas de costa rica donde están los otros de centroamérica guatemala nicaragua honduras de sudamérica colombia mi gente linda de perú bueno estamos ahí pero con todo bueno antes de empezar mi entrenamiento les quiero compartir rápidamente un vídeo de tan solo dos minutos y hay muchísimos países gracias Gracias. 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 Ya esté. Ya. Listo. Ok. Ya me están escuchando. Listo. Ya hay audio. Ya hay visual. Gracias. Ya tenemos a Pedro reconectándose. Por favor, y gracias por su paciencia. De verdad, ha sido un reto con la plataforma hoy. No sé qué está pasando, pero de verdad, gracias por su paciencia. No se van a desconectar, por favor. Pedro ya se está volviendo a entrar a la sesión. Oh, ya está ahí. Si puedes. Listo, Pedro. ¿Escuchas? Ya este... Ok, listo. Ya están diciendo que todo está normal. Te dejo la palabra. Excelente. Gracias, Morris. Nos vemos en Punta Cana, mi líder. Nuevamente estoy aquí con cada uno de ustedes. Gracias por la paciencia, aunque retos siempre vamos a tener en la vida, es parte del proceso de crecimiento personal. No solamente en nuestro negocio, sino en cualquier otra área en la que uno quiera emprender. Así que, gracias, gracias de corazón por su tiempo y por la paciencia que han tenido cada uno de ustedes. Bueno, el entrenamiento que hoy tengo preparado para cada uno de los que están aquí presentes. Primero le quiero dar la bienvenida. Quiero agradecerles por estar conectados. Para mí es un gusto, un honor y todo un privilegio poder estar aquí con ustedes. Y solo me confirman. Listo, ahora sí me están diciendo que se escucha bien. Buenísimo. Entonces, el entrenamiento que hoy tengo preparado se llama o tocas la campana o forjas tu carácter. Para mí es un título supremamente poderoso porque no solamente el ejemplo que les voy a contar ahora está ligado a nuestro negocio de SRI, sino que uno lo puede llevar o lo puede extrapolar a cualquier otra área en la vida. Entonces, o tocas la campana o forjas tu carácter. Para poder empezar el entrenamiento, quiero dejar muy en claro que muchas personas creen que carácter significa una persona de mal humor. Porque es muy común que uno dice, wow, qué tal carácter de esa persona, qué mal carácter, refiriéndose a mal humor. Sin embargo, yo me he tomado el tiempo primero en buscar en el diccionario qué es lo que significa la palabra carácter. Y quiero igual ahí que me confirmen si ustedes logran ver la pantalla que les voy a compartir. Ok, para que todos sepan, Diego se va a volver a conectar, digo, Pedro se va a volver a conectar. Espero que ya me puedan escuchar y volver y ver. Listo, ya les espero. Me confirman por favor en el chat si ya me pueden ver y escuchar. Ok, ahí está. Listo de nuevo. Yo creo que... Perfecto. Listo. Gracias, gracias por confirmar. Este, para evitar ese problema, ya, ya creo que hemos... Averiguar el problema y ya tenemos a Pedro de nuevo. Listo, mi líder, ya estoy aquí conectado. Y no vuelvas a compartir la pantalla o qué? Sí, sí, sí. Listo, ya estábamos. Sí, te veo y escucho. Gracias, Carlita, por tu comentario. Escuchamos y vemos. Gracias, Flor de María. Genial, te veo fluido. Gracias, suegrita. Estás ahí también conectada. Buenísimo. Listo. Entonces, como les dije, vamos a hacer que no ha pasado absolutamente nada y todos nos acabamos de conectar. Entonces, el entrenamiento que hoy les tengo preparado para cada uno de ustedes, para que se lleven una gran enseñanza, para que se lleven un gran aprendizaje de más de 12 años que vengo comiendo de esta maravillosa industria, se llama o tocas la campana o forjas tu carácter. Decía que muchas personas relacionan la palabra carácter como mal humor. Sin embargo, yo me tomé el tiempo de buscar en el diccionario qué significa la palabra carácter. Y el significado es muy sencillo. Dice conjunto de rasgos, cualidades, personalidad o circunstancias que indican la manera de pensar y actuar de una persona y por lo que se distingue de las demás. Eso es lo que dice en la palabra, en el diccionario. Ahora, ahí no dice nada de mal humor ni nada por el estilo. Para mí, les voy a dar cuál es mi percepción de esta poderosa palabra que se llama carácter. Es que le seas fiel, le seas fiel a tus ideas, a tus principios, a tus valores. Pero acá viene algo mucho más poderoso, principalmente a tus decisiones y que nunca, nunca, nunca permitas que nadie ni nada te aleje de las decisiones, de tus ideas, de tus valores, de tus principios. En palabras más sencillas, basadas en integridad, es que tus palabras y tus acciones sean congruentes. ¿Por qué? Primero les describo la palabra de carácter. Independientemente que si mi pantalla se congeló o no se congeló, porque digamos que no voy a mostrar ninguna imagen, confirmenme si se está escuchando. Eso es lo más importante, que me confirmen que se está escuchando. Olvídense de la pantalla. Ya, eso ya está como está. Vamos a darle vuelta a la página a lo de la pantalla. Simplemente confirmenme si están escuchando con normalidad. Listo, buenísimo. Simplemente para los hombres, los cinco sentidos aquí puestos al frente y para las mujeres, los seis, siete. Y una vez me dijeron que hasta ocho sentidos tienen ellas. Entonces, eso es lo importante y veo que la mayoría de las personas me dicen que sí se escucha. Gracias, gracias, gracias de corazón por sus respuestas, porque eso me ayuda a continuar con mi entrenamiento. Entonces, ¿por qué este entrenamiento se llama? Y acá viene con sonido de batería. ¿Por qué se llama el entrenamiento? O tocas la campana o forjas tu carácter. Sucede y acá les quiero contar una historia. Sucede que yo hace mucho tiempo atrás quería hacer, quería hacer FOE. En mi país, FOE se llama F-O-E, que significa Fuerza de Operaciones Especiales. Yo no sé si alguno de ustedes, o bueno, estoy seguro que varios de ustedes, especialmente los hombres, han visto hace mucho tiempo atrás una película que se llama Comando, que es interpretada por Arnold Schwarzenegger, donde Arnold Schwarzenegger es una persona que es de las Fuerzas Especiales Militares de los Estados Unidos, donde él se enfrenta a una cantidad de combatientes durante toda la película. Ahí me confirman si me están escuchando acerca de lo de la película Comando. Bueno, entonces, lo que les quiero contar es por qué existe en los Estados Unidos, en la Marina de Guerra de allá, existe algo que se llama los Navy SEAL. ¿Qué significa esto? Navy se refiere a Marina de Guerra. Y los que se llaman SEAL es acerca de sus, las siglas de la palabra SEAL, que significa S-E-A-L. La S-E es de sí, de mar. La A es de air, de aire. Y la L es de land, que es de tierra. ¿Qué tiene que ver este entrenamiento con los Navy SEAL? Lo siguiente, los Navy SEAL es una de las fuerzas de operaciones especiales de la Marina de Guerra, de la Marina de Guerra estadounidense, escúchame esto de aquí, más letales y preparadas del mundo, del mundo. Y la palabra SEAL viene de su capacidad para que ellos se puedan desenvolver y para que ellos puedan actuar en mar, en aire y en tierra. Para los que se vieron la película de Comando con Arnold Schwarzenegger, él solamente en la película es militar. Ahora, imagínense un miembro de estas fuerzas más letales del mundo, donde no solamente se sepa desenvolver en tierra, sino que lo haga también por mar y lo haga de la misma forma por aire. Para Perú sería un conjunto, una persona que es parte de unas fuerzas especiales del ejército, de la marina y de la aérea. Es un mix de las tres, es lo más bravo que hay. Para que tengan una idea, estos señores, los que son los SEAL, es el equipo de personas que abatieron al líder de Al Qaeda, a Osama Bin Laden. Y este equipo, que es una de las fuerzas de operaciones especiales, es el equipo donde más llevan al límite. Y escúcheme esto de aquí, llevan al límite a las personas de forma física, de forma mental y de forma emocional. Ahora, a los que se gradúan, para los que se gradúan, es decir, los que logran pertenecer a este equipo de los SEAL, primero, tienen que pasar una prueba de ser de aspirantes. Ahora, para que tengan una idea, tienen que superar una prueba de selección para poder acceder al curso completo. Todos los aspirantes tienen que pasar la prueba de selección. Esta prueba, como anteriormente dije, es una de las pruebas físicas, mentales y emocionales más difíciles del mundo. Por esa razón, es que solamente el 10% de los aspirantes a ser SEAL simplemente pasan esta primera prueba. Es decir, que de cada 10, solamente uno pasa. De cada 100, solamente 10 logran superar la prueba. Los que no logran superar la prueba, ¿qué es lo que sucede? Tocan la campana. El tocar la campana, ¿qué significa? Que desisten, que abandonan el ser aspirante a SEAL. Ahora, por eso el entrenamiento se llama, o tocas la campana o forjas tu carácter. Porque todo en la vida es, o abandonas o continúas. Para cualquier área en la que tú quieras trabajar, en tu salud, en tu negocio, en cualquier área, hasta con la relación con tu pareja, o abandonas o continúas. O tocas la campana y te rindes, desistes o tomas la decisión de forjar tu carácter y empezar a trabajar en tu crecimiento personal. Por eso este entrenamiento se llama de esa forma. Ahora, imagínense esto. Si solamente el 10% de los aspirantes pasan la prueba de selección, todos los que pasan la prueba de selección entran a un curso completo de 6 meses, donde está el famoso llamado la semana del infierno. Así le llaman allá en los Estados Unidos, la semana del infierno. Es un entrenamiento extenuante, tanto físico como mental y emocional. Este entrenamiento los prepara para las misiones que más tarde deben de afrontar. Aunque aquí yo les tenía una imagen poderosísima de unos SEAL, pues no la voy a poder compartir. Sin embargo, esta frase, esta imagen, pues marca mucho lo que estos señores logran a través de todo su proceso de formación. Ahora, ¿por qué esta analogía de los Navy SEAL con SWIM? ¿Qué tiene que ver esto de aquí, de estos señores de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, con nuestro negocio? Y es porque, aunque nosotros no vamos a tener unas pruebas tan duras físicas como la de estos señores, quiero que sepan que en el desarrollo de nuestro negocio vamos a tener algunas pruebas mentales y emocionales. La enseñanza que yo te quiero compartir a través de esta analogía con los Navy SEAL ligado al carácter es que sucede que no importa en cuál de las tres etapas del desarrollo de nuestro negocio, etapa uno, construcción, etapa dos, fortalecimiento, etapa tres, crecimiento explosivo de nuestro negocio, no importa en cuál de estas etapas tú te encuentres, siempre va a estar presente o que toques la campana o que forjes tu carácter. Porque en este negocio, como en la vida, tu carácter será probado. Tu carácter será probado constantemente. Esta frase, grábensela, por favor, y si tienen a alguien al costado, míralo y dile tu carácter será probado constantemente. Porque eso es lo que va a pasar en el negocio. No importa en qué etapa tú te encuentres. Cada vez que tú sales a hacer una presentación del negocio, un home meeting, una POP o por A, B, C o Z, no llega tu invitado. Listo, solamente estaba comprobando que todo esté perfecto. Entonces, tú, cuando tú sales a hacer un one to one, un home meeting, una POP y por A, B, C o Z incluso, tu invitado no llega, tu invitado te cancela la presentación. Yo no sé cómo lo veas tú. Yo te voy a decir cómo lo veo yo. Sin embargo, esto que te voy a compartir para mí es una de las cosas más poderosas con la frase que te acabo de entregar anteriormente. Y es que Dios o el universo, independientemente de cuál sea tu creencia, está probando tu carácter. Cada vez que alguien, tú te enfrentas a una situación, a un reto en el negocio, tu carácter está siendo probado. ¿Por qué? Porque existe una ley que se llama la ley del proceso. Quiero que sepan de una vez todos los que están escuchándome, invitados, personas que están en seguimiento, líderes que ya están forjados, personas que llevan muy poco tiempo en el negocio. Quiero que sepan que no solamente en SWIFT, sino en un emprendimiento, en el trabajo, en la relación de pareja, en las relaciones familiares, en tu salud, en cualquier cosa, en cualquier área de tu vida, siempre, siempre, siempre tu carácter será probado. Y siempre tienes la opción de tocar la campana o de forjar tu carácter. Porque a través de la ley del proceso, tú vas a enfrentar retos, vas a enfrentar problemas, vas a enfrentar dificultades, vas a enfrentar alegrías, compromisos nuevos que vas a empezar a asumir en el desarrollo del negocio. Vas a empezar a fijarte sueños, metas, objetivos. Vas a tener que aprender a hacer el negocio. Tienes que tener nuevos hábitos. Vas a tener un nuevo trabajo, un nuevo negocio en la cual tienes que desarrollar nuevas habilidades. Tienes que invertirle esfuerzo. Tienes que trabajar en tu crecimiento personal. Trabajar en tu crecimiento espiritual. Tienes que saber trabajar con tu ego y con el ego de las otras personas. Tienes que empezar a crear relaciones. Te vas a empezar a relacionar con otras personas de tu equipo. Crosslines. Crosslines son personas que no están en tu equipo, pero que sí son parte también de la familia de Swing. Vas a tener que enfrentarte a tu propio autoestima, tu autoseguridad, tu autoconfianza. Es decir, que con el desarrollo de la oportunidad de Swing, tú vas a poder o tocar la campana tres veces y desistir, o forjar o desarrollar tu carácter para que trabajes en la persona más importante y más difícil de nuestro negocio. Así que esto es súper importante que tú lo tengas en cuenta y una vez una persona se me acerca y me pregunta, Pedro, y qué increíble todo lo que tú estás contando sobre la importancia de para poder mantenerse en cualquier cosa en la que uno emprenda en la vida, sea relación de pareja, sea un negocio, sea empezar a tener una alimentación saludable. Tú tienes que forjar tu carácter, pero mi pregunta para ti es, ¿y cómo forjo el carácter? Y yo le decía a esta persona, wow, esa es una pregunta muy importante, porque aunque muchas personas hablan de la importancia de tener un carácter para un liderazgo duradero, a mí me encanta un libro que se llama Las 21 leyes incuestionables, no, Las 21 leyes indispensables, indispensables de un líder. Y en las 21 leyes indispensables de un líder, de John C. Maswell, para mí John C. Maswell es el gurú, el número uno en el mundo acerca de liderazgo, la cualidad número uno se llama carácter. Sé un pedazo de roca. Entonces, las personas cuando me preguntan cómo es que yo forjo mi carácter, mi respuesta es a través de tus elecciones, a través de tus decisiones. Tenemos que tener claro que hay muchas cosas en la vida sobre las que no tenemos control. Por ejemplo, no podemos escoger a nuestros abuelos, no podemos escoger a nuestros padres. Los que están entrenados con temas de crecimiento personal saben que la unión de nuestros padres es un acuerdo de almas. Tampoco podemos escoger a nuestros hermanos, ni al número de hermanos. No podemos escoger ni el lugar donde nacemos, ni el lugar donde crecemos, ni las circunstancias que nos rodean cuando tenemos nuestros primeros años. No podemos elegir nuestros talentos, no podemos elegir nuestro coeficiente intelectual. Pero lo que sí podemos elegir a través de nuestras decisiones es forjar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque con las elecciones nosotros evadimos o confrontamos una situación retadora. Por ejemplo, cuando tú tomas la decisión de empezar a alimentarte saludablemente. Tú eres una de las personas que dice yo voy a tomar la decisión porque todo parte de una decisión y ahí es donde tú sabes cómo estás forjando tu carácter. Pregúntate cuántas veces has dicho a partir de lunes empiezo a tener una alimentación saludable y cuántos de nosotros hemos terminado tocando la campana? Y yo me incluyo, yo me incluyo, yo a veces he dicho a partir de ahora no voy a comer azúcar, cero dulces y he terminado tocando la campana. Porque, pues le he metido dulce, le he metido un postrecito y acá en Perú tenemos el suspiro a la limeña que es un postre riquísimo, delicioso. Entonces, y yo le jalo a veces a ese postrecito. Pero o abandonas y tocas la campana o estás dispuesto a empezar a tener una alimentación saludable para poder mejorar tu salud. Te lo voy a poner con otro ejemplo. Cuando te enfrentas a un reto con tu pareja, con el mismo negocio. La mayoría de las personas o abandonan y tocan la campana o están dispuestos a mejorar, a tener un crecimiento personal. Un tercer ejemplo. Personas que cuando por A, B o C tienen altibajos en el negocio, toman la decisión de abandonar y de tocar la campana e irse en busca de dinero fácil. O algunos que están dispuestos a forjar su carácter, toman la decisión de pagar el precio. La pregunta es tú todos los días tu carácter será probado o tocas la campana o forjas tu carácter. Tú eres el único que va a saber qué decisión tomas, porque la decisión es con Dios y contigo mismo. Entonces, a medida que vivimos, tomamos decisiones y de esa forma vamos forjando nuestro carácter. Hay una frase que a mí me llegó a mi vida hace mucho tiempo atrás, que es una frase muy poderosa, que dice que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. A veces esas decisiones que tú tomas no le caen bien a todo el mundo. A veces tienen consecuencias negativas. Sin embargo, es parte de forjar tu carácter. Porque recuerda qué significa carácter? Serle fiel a tus ideas, a tus principios, a tus valores, a tus decisiones, de que tú tengas coherencia, tengas congruencia entre tus palabras y tus acciones. Eres de las personas que cuando toma una decisión empieza lo que termina o toca la campana y abandona el proceso. Ahora, lo que te quiero compartir a través de esta misma analogía de los SIL y con el desarrollo de nuestro negocio es que y acá présteme muchísima atención, porque esto es una de las cosas más poderosas que les quiero compartir aquí y es que todo, todo y lo vuelvo a repetir, todo en la vida se trata de pruebas. Por eso que tu carácter será probado constantemente. Todo en la vida se trata de pruebas y de qué más y de superarlas o tocas la campana. Pero si tú tienes pruebas y las superas, luego que viene, seguir superándolas y luego que viene, seguir superándolas y luego que viene, seguir superándolas. Es decir, seguir forjando tu carácter o tocas la campana y abandonas la oportunidad o buscas seguir forjando tu carácter. Simplemente son cuestiones de decisiones. Al día de hoy, yo me ve todos los días me enfrento o a tocar la campana o a forjar mi carácter. Y acá te quiero compartir una frase muy poderosa y es que dice las crisis o las adversidades no necesariamente forjan el carácter, pero sí los revela. Y acá te quiero compartir una frase muy sencilla, pero a su vez muy poderosa, ligada a la frase que te acabo de compartir anteriormente. Y esta frase, si quieren, tomen nota de ella, tomen nota de ella y es que las pruebas que se te ponen en la vida revelan tu carácter. Y cada vez que tú tienes pruebas en tu vida, repito, o tocas la campana o forjas tu carácter. Pero aquí yo te quiero invitar a que le des la bienvenida a las pruebas que el negocio te pone, que los prospectos te ponen, que los invitados a los que les quieres presentar la oportunidad de SWE, te ponen en el camino. Porque tú le tienes que dar la bienvenida a esas pruebas, porque esas pruebas están revelando tu carácter. Y lo que permiten estas pruebas son tres cosas. ¿Cuántas dije? A ver si me ayudan por el chat. ¿Cuántas cosas dije? Dije, las pruebas revelan tu carácter. La primera, a ver mientras ahí me van poniendo cuántas dije, porque para que vayan ahí escribiendo. Número uno, las pruebas revelan tu carácter. Tres, muy bien, gracias Diego, gracias a todos por sus respuestas. Número uno, autoconocerte. Imagínate, imagínate lo que te estoy diciendo. Que tú, cuando desarrollas la oportunidad de SWE y se te ponen pruebas en el negocio, estas pruebas están empezando a revelar tu carácter. Y lo vas a revelar de tres formas distintas. El primero es autoconocerte. Imagínate que a través de la oportunidad de SWE, tú puedas empezar a conocer tus pensamientos. Tú puedas empezar a conocer tus emociones, a manejar tus emociones. Tú tienes que darle la bienvenida o una invitación gratuita a este proceso de crecimiento personal, de conocerte, de saber de qué estás hecho por dentro. Por eso hay una famosa frase que dice, los no hacen, los sí hacen crecer tu negocio y los no te hacen crecer a ti. La repito, los sí, cada vez que alguien te dice que sí, hacen crecer tu negocio y los no te hacen crecer a ti. Cada vez que alguien te dice que no, te enfrentas a la persona más importante y más difícil de nuestro negocio, que es a ti mismo o a ti misma. Eso es súper importante porque esa es una invitación a que tú empiezas a analizar qué es lo que sientes, qué es lo que piensas cuando alguien te dice que no, cuando alguien te dice que no se va a unir, incluso cuando son personas muy, pero muy cercanas a ti. La razón número dos, por las cuales las pruebas revelan tu carácter, se llaman prepararte. Cuando tú empiezas con el desarrollo del negocio de la oportunidad o cuando estás en el proceso de la construcción de tu negocio, sucede que el universo o Dios, desde mi punto de vista, como yo lo veo, es que te está preparando, está forjando tu carácter para cosas mucho más grandes. Hay personas que a mí se me acercan y me dicen, Pedro, he hecho mis primeras presentaciones y me han dicho que no. Y yo les he dicho, qué bueno, porque eso está forjando tu carácter. El universo o Dios te está preparando para algo mucho más grande, porque si te dieron unas objeciones y no sabías qué responder, algunos tocan la campana, otros están dispuestos a ir a buscar las respuestas para que en sus próximas presentaciones sepan cómo cerrar a su invitado, sepan cómo cerrar a la persona que le están presentando la oportunidad de SRI. Y el punto número tres es acerca de la seriedad, la seriedad con la que tú haces el negocio. Por eso las pruebas revelan tu carácter. Y cuando hablo de seriedad, hablo de que si eres de las personas que cuando empiezan algo, abandonan con facilidad o eres una persona de carácter. Eres una persona que le es fiel a la decisión de unirse a SRI y que no va a permitir que nada, ni nadie, ni las circunstancias que te rodean, hagan que toques la campana. Una de las pruebas es qué tan serio tú tomaste la decisión de empezar y de continuar en SRI o simplemente tomaste la decisión de tocar la campana. Muchísimas gracias, Ana Suárez, por poner ahí los tres puntos de cuando las pruebas revelan tu carácter. Y ya para irme a la recta final y esto que les voy a compartir es algo de lo más poderoso de mi entrenamiento, porque he dejado el postre para el final, he dejado lo más rico para el final, es hay una frase que no sé si literalmente como se las voy a compartir, lo dice en el libro más antiguo en el mundo, que es la Biblia, pero en términos, en los términos en los que yo se los voy a compartir, es que cuando Dios o independiente o cual sea tu creencia, cuando Dios quiere probar tu carácter, escúchense esta frase, es bien brava, cuando Dios quiere probar tu carácter, lo hace en el desierto, no lo hace en la abundancia, lo hace en el desierto, no lo hace en la abundancia, por esa razón, por esa razón, es que ahora te quiero compartir los cuatro tipos de carácter con que las personas se unen a la oportunidad de SRI. SRI. Existen cuatro tipos de carácter con que las personas se unen a SRI. ¿Cuántos dije? A ver si me ayudan por ahí por el chat, que ando acá súper pendiente de cuáles son, cuántas, cuántos tipos de carácter acabo de decir acerca de que las personas, del tipo de personas que se unen a SRI. Ahí son cuatro. Muy bien. La anterior eran tres, ahora son cuatro. Bueno, ahora sí, abróchense los cinturones y agárrense del cinturón porque voy con todo con lo que le quiero compartir y con lo que les quiero enseñar en estos cuatro tipos de carácter con que las personas se unen a SRI. Quiero que sepan que de estos cuatro tipos de carácter ninguno es mejor ni peor que el otro porque finalmente son tus propias decisiones y recuerda que en el proceso o vas a evadir o vas a confrontar los retos de la vida. Es decir, o tocas la campana o forjas tu carácter. Si tú estás tomando la decisión de continuar, pues obviamente estás tomando la decisión de seguir forjando tu carácter, de seguir convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Entonces, el primer tipo de carácter de las personas que se unen a SRI y ahí voy. Número uno se llama carácter de gelatina. ¿Por qué se llama el carácter de gelatina? Para los que están viendo la pantalla, igual yo sé que se lo van a imaginar. Si tú pones, bueno, me imagino que en todos los países se llama gelatina de la misma forma, pero si tú en un plato pones un poco de gelatina encima y ese plato lo mueves, ¿qué pasa con la gelatina? De la misma forma se mueve la gelatina. O cuando el chavo del ocho le descalabra los cachetes a Kiko y hace así, ese es el carácter de gelatina. ¿Qué significa el carácter de gelatina? Es que, imagínense esto de acá, tomaron la decisión de unirse y en todo el proceso del desarrollo del negocio, como ya saben, o tocas la campana o forjas tu carácter. Carácter de gelatina es que simplemente las personas que tienen un carácter de gelatina, como la gelatina se mueve sin que tú le des forma, simplemente se mueve porque se mueve, porque tú estás moviendo el plato, son personas que siguen a otros y no está mal abandonar la oportunidad de SWE. Lo que está mal es tomar la decisión de seguir a otros sin haber evaluado previamente la decisión de por qué te uniste a SWE. o incluso peor, simplemente toman la decisión de tocar la campana, abandonar la oportunidad de SWE y empezar en otro modelo de negocio o en otra compañía sin haber evaluado las razones de por qué tomar la decisión de tocar la campana. Simplemente como borreguitos, simplemente siguen a otras personas y no tienen, no son personas que tocan la campana fácilmente, no son personas que están dispuestas a forjar su carácter y a enfrentar sus propios miedos, enfrentar sus propios temores. ¿Ok? Ese es el primero y ahí he visto que todos se han reído y bueno, espero que el mensaje de la analogía de la gelatina con el tipo de carácter de la persona se haya entendido. Ahora, vámonos con el segundo tipo de carácter con que las personas se unen a la oportunidad de SWE. El segundo, el segundo tipo de carácter se llama que tienen grietas, que tienen rajaduras en su carácter. ¿Cómo yo le denomino a este segundo tipo de carácter con que las personas se unen a SWE? Las grietas, porque tienen grietas o rajaduras, porque son personas emocionalmente muy inestables. Son personas que trabajan por motivación en vez de convicción. Es decir, cuando están motivados, trabajan. Cuando están desmotivados, no trabajan. Son personas que se unen a SWE y rápidamente abandonan. ¿Y saben una cosa? No solamente se unen a SWE y abandonan rápidamente. Lo hacen en muchas otras áreas de su vida. Y yo lo decía anteriormente. Opciones como personas que empiezan una dieta y abandonan. ¿Cuántas personas? O con uno mismo. Pregúntense cuántas personas uno conoce. O personas. O uno mismo que empezó una dieta y no la terminó. Empezó un curso de inglés y no lo terminó. Tocó la campana. O se inscribieron en un gimnasio y tocó la campana. Incluso hay algunos. Hay algunos. Estos son bien bravos. Hay algunos que dicen voy a pagar el gimnasio un año por adelantado. Eso asegura que yo vaya porque estoy haciendo una inversión bastante grande. Sin embargo, estas personas se inscriben por un año. Incluso llegaron a ir un mes. Y al cabo de un mes abandonaron el gimnasio. O empezaron la universidad o instituto o un emprendimiento. Y aquí va la clave de este tipo de carácter. Fácilmente abandona. Por eso es importante que uno o tocas la campana en la vida o como en el negocio de 3 o forjas tu carácter. Ahora, pero para este grupo de personas que tienen grietas o carácter o rajaduras en el carácter. Les tengo una muy buena noticia. Tienen una ventana de crecimiento personal impresionante para forjar su carácter. Y para demostrarse a sí mismo de que están hechos. Ahora, me voy con el tipo de carácter número 3. Número 3. Este se llama carbón dispuesto a convertirse en diamante. Carbón dispuesto a convertirse en diamante. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que para los que conocen este este tema del carbón y el diamante es que un diamante para que uno obtenga un diamante previamente fue un carbón y para que se convierta en diamante. Tuvo que estar dispuesto o tuvo que ser sometido a altas dosis de presión. También quiero que sepan que en el proceso de las dosis de alta presión del carbón, algunos carbones se pulverizan, otros no soportan la presión. A eso me refiero con el tipo de carácter 1 de gelatina y el tipo de carácter 2, que son personas con grietas o con rajaduras en el carácter. Ahora, para este tercero, ¿cuál es la invitación? Este tercero saben que son un carbón, pero para poder estar, para poder convertirse, para poder ser diamantes, saben y están, la palabra clave es, están dispuestos a tener altas dosis de presión y a disfrutar el proceso y se entregan completamente a la sabiduría de la incertidumbre. Se entregan al proceso de conocerse, de sacar el, de redescubrirse, de poder empezar a superar sus miedos, sus retos, sus, sus miedos, sus, las situaciones que tengan en el camino. Son personas que están dispuestas a sacar adelante el negocio, la oportunidad de Sri por su familia, por las personas que aman. Son personas que tienen muy claro cuáles son las razones de por qué se unieron a Sri y por qué deben de continuar en Sri. Son personas que tienen un sueñógrafo, personas que se tomaron un tiempo en hacer un mapa de sueño, que constantemente les recuerde cuál es la razón por la que no deben de tocar la campana y deben de seguir forjando su carácter para construir un negocio sólido, un negocio exitoso, un negocio lucrativo. Entonces, aunque son personas que se les han doblado las rodillas como a muchos, también son personas que están dispuestos a volverse a poner de pie y continuar en el proceso. Y para ello quiero invitar, quiero reconocer a todas estas personas que al día de hoy se han convertido en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estrellas y también para los rubíes son personas que han estado dispuestas a ser sometidas a altas dosis de presión y al día de hoy, a pesar de los retos, de las dificultades, de las adversidades a las que hayan enfrentado y se siguen enfrentando, no han tocado la campana. Aunque puede ser que hayan momentos de debilidad donde estén dispuestos a ir y tocar la campana, pero son personas que decidieron no desistir, personas que decidieron continuar y personas que decidieron forjar su carácter. Así que quiero por eso reconocerlos y felicitar a todos los que al día de hoy nos mantenemos como tiene que ser. Y por último y para terminar, el cuarto tipo de carácter con que una persona se une a SRI. Y son personas que tienen el carácter forjado. Estas personas, escúchame bien lo que le quiero compartir aquí, estas personas que tienen el carácter forjado no significa que no continúen en el proceso de seguir forjando su carácter. Claro que tienen que seguir forjando su carácter. Esto es un crecimiento personal de toda la vida, de enfrentarse a sí mismo todos los días. Sin embargo, estas personas de carácter forjado son el resultado del punto número 3. de carbones que están dispuestos a convertirse en diamantes. Porque estas personas ya les han gritado, ya los han arañado o las han arañados en el proceso del negocio. Incluso si yo lo llevo al extremo o lo relaciono con la analogía que les contaba de los Navy SEAL, donde tienen uno de los procesos más extremos, donde los llevan al límite físico, mental y emocional. Estas personas que están en el punto número 4, que es carácter forjado, son personas que, volviendo a la analogía, han sido heridos gravemente. A esas personas los han capturado. A algunos los han atacado. En algunos casos han sido prisioneros de guerra de otras compañías de network marketing. Han sido interrogados. Los han torturado. Algunos los han extorsionado. Pero el día de hoy se mantienen firmes y agradecidos con el maravilloso proceso de crecimiento personal que han tenido para llegar a forjar su carácter. Y están en una etapa de convicción. Están abiertos a seguir forjando su carácter. Están siempre abiertos a las pruebas, a las pruebas, porque tu carácter, recuerda eso, siempre, siempre, siempre será probado. Y este tipo de carácter número 4, son personas que son un pedazo de roca maciza. Y ya para terminar, recuerden esto, el carácter es indispensable para un liderazgo duradero. Y en nuestro negocio, nuestro negocio es un negocio de liderazgo. Por eso, y aquí ese es el último mensaje que les quiero compartir. Por eso, una de las características de un líder con carácter es que terminan lo que empezaron. Lo repito, un líder con carácter son personas que terminan lo que empezaron hasta lograr la meta que se habían propuesto. Muchísimas, 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 muchísimas gracias y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por este tiempo. Gracias a la compañía y a los líderes de SWE por este espacio, por permitirme entregarles esta información. Y la mejor forma es ponerla en práctica. La idea de este entrenamiento es que tú te identifiques en cuál de estas etapas de carácter te encuentras y tomes la decisión de no tocar la campana, sino que tomes la decisión de forjar tu carácter. Gracias, gracias, gracias. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Y para los que quieran tener poderosa información, pues síganme a través de mis redes sociales. Tengo YouTube, que es Pedro, Pedro Espacio Castre. Y activen la campanita para que le puedan llegar los videos. Tengo mi fanpage, tengo Instagram, todos con mi mismo nombre, LinkedIn, LinkedIn y Twitter. Para que a través de estas redes sociales ustedes accedan a más información muy poderosa. Éxitos y bendiciones y gracias por su tiempo. Los dejo con su administrador, el gran Morris. Gracias, Pedro. Qué gran presentación. Y les voy a dejar con ese videíto. Gracias a todos por conectarse. Y nos vemos en la próxima semana. Y nos vemos en la próxima semana. Y nos vemos en la próxima semana.